ILEGALES DICE Cada noche sueño contigo Cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti Quiero todo tu amor para mí Oye muchacha cuando te veo Siento en mi corazón el deseo Decirte que te quiero Por tu amor me desespero Pensando en ti me pongo caliente Pero ni siquiera tú me das mente Tú nunca hablas conmigo Es que para ti yo no insisto Yo solo pienso en ti Tú eres la única para mí Parecía imposible yo poderte resistir Sin tu amor me voy a morir Yo quiero hacerte feliz Y te voy a decir Te juro que no me toco la luz Que yo te digo que estoy soñando contigo Cada noche sueño contigo Cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti Yo quiero todo tu amor para mí Y dice Tú no sabes cuánto tiempo he esperado este momento Para mostrarte amor sincero y enseñarte cómo te quiero Cada día sigo pensando en los momentos que hemos pasado Besándonos, abrazándonos y continuamente amándonos Eres lo mejor que yo he tenido, aprendí a amar contigo Esa ternura, esa dulzura, como en la cintura Mi cuna ha podido llenarme de amor mi corazón Y te juro que lo siento cada vez que yo te digo que estoy soñando contigo Cada noche sueño contigo Cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti Yo quiero todo tu amor para mí Y dice Te quiero de amor Te quiero de amor Y yo quiero tu amor para mí Cada noche un sueño contigo Cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti Y yo quiero todo tu amor para mí 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 Y yo quiero todo tu amor para mí